Se firmó la resolución que se llama licitación pública para un concurso de contratación a riesgo para el sistema de estacionamiento medido inteligente para nosotros, SIDEM, a partir de ahora. La licitación es la número 39 y ya se encuentra publicada en la página del municipio con las características, inclusive va a estar publicado también ya el pliego del llamado a licitación para, como nos pidió el intendente y como nos ordena que se realice toda esta gestión con total transparencia para que no solamente quienes se quieran presentar a la oferta puedan leer de qué se trata sino que además cualquier ciudadano, cualquier contribuyente de resistencia pueda chequear y mirar en qué consiste el llamado a licitación que estamos realizando. A la página del municipio www.resistencia.gov.ar donde se encuentran las publicaciones que permanentemente hace el municipio donde no solamente, como yo te decía recién para la transparencia de la gestión del intendente Niquis se publican también, o está publicado todas las licitaciones públicas y privadas que se vienen realizando y también inclusive la ejecución presupuestaria por trimestres como marca la carta orgánica del municipio ya se han publicado el primer trimestre y el segundo trimestre que terminó el 30 de junio ya también se encuentran publicados en la página y el sistema inteligente de estacionamiento como lo dimos a llamar nosotros en este llamado a licitación para nosotros es muy importante porque va a producir un reordenamiento en el tráfico la verdad es que el tránsito de resistencia está bastante desordenado al tener un sistema específico de estacionamiento de alguna manera va a ordenar el tráfico y lógicamente va a tener también seguramente alguna incidencia en los ingresos del municipio lógicamente, pero reitero porque esto es muy importante el objetivo principal del sistema de estacionamiento medido radica en el reordenamiento del tránsito en la ciudad de resistencia